En medio de la cordillera de los Andes, en pleno desierto de Atacama, se encuentra un ecosistema deslumbrante. El Salar de Maricunga. Sin embargo, este lugar único podría desaparecer en pocos años, por la mega minería del litio. ¿Qué es el Salar de Maricunga? Los humedales que hay allá arriba son preciosos y el valor que tienen, yo creo que ellos no saben el daño que causaría si siguiéramos permitiendo la forma de extracción que hay hoy en día. Hoy día nos están quitando algo tan elemental que es el recurso hídrico a través de la explotación de estos salares. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida. No queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones. En el centro sur de América Latina, en la cordillera de los Andes, la más extensa de la tierra, se encuentra la mayor reserva de litio del mundo. Esta zona que agrupa Chile, Argentina y Bolivia forman lo que las empresas mineras han denominado el Triángulo del Litio. Este territorio alberga del 70 al 85% del litio mundial. Uyuni en Bolivia, Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salares y humedales altoandinos en donde hay grandes cantidades de lo que las mineras han llamado el oro blanco del siglo XXI. Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salarios y humedales altos y humedales altos y humedales altos y humedales altos y humedales altos. Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salarios y humedales altos. Nosotros somos un pueblo que venimos de su raíz, de su raíz viene del lado sur del río Titicaca, Perú, Bolivia y se desplazó hasta Argentina, traspasando Chile. Pero mi comunidad en sí, su raíz principal son de Argentina, porque de allá son todos nuestros abuelos, nuestros ancestros. Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile. Chau. Salinas Grandes en Argentina. Nosotros venimos de la cosmovisión y compartimos la cosmovisión andina que comúnmente la tienen los pueblos del norte y los pueblos que viven en la alta cordillera. Somos transhumantes, somos crianceros, somos un pueblo que trabajamos la medicina ancestral, las hierbas de nuestros territorios, que nos mueve la tierra, nos mueve el agua, nos mueve el sol, la luna. Convergemos con ellos ancestralmente y espiritualmente también. El Salar de Maricunga se encuentra a 160 kilómetros de Copiapó, en pleno sector cordillera. Tiene una superficie de 145 kilómetros cuadrados y es parte de una cuenca hidrográfica mayor que abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados. Además, parte del Salar de Maricunga está dentro del Parque Nacional Nevados Tres Cruces, incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Este parque se divide en dos sectores, Santa Rosa, ubicado al norte, y Negro Francisco, en el sur. Ambos sectores se unen por un corredor biológico, donde se emplazan humedales y alta biodiversidad. Lamentablemente, esta zona no está bajo protección e incluso mineras de oro extraen aguas del sector. En el 2018, el Tribunal Ambiental de Santiago condenó a Minera Maricunga de la Transnacional Quinros por daños irreparables a los humedales del corredor biológico, en donde extrayeron agua indiscriminadamente hasta secar extensos humedales. Actualmente, Quinros sigue extrayendo el agua que mantiene vivos los ecosistemas del Parque Nacional Nevados Tres Cruces, afectando además un sitio con declaración Ramsar, es decir, que cuenta con humedales de importancia internacional y alta biodiversidad, especialmente con presencia de aves migratorias. Estamos en la Laguna Santa Rosa, en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, en la parte sur del Salar de Maricunga, que es el salar más austral que tiene Chile. La Laguna Santa Rosa presenta una alta importancia en cuanto a la biodiversidad, a las diferentes especies migratorias que llegan acá. Los tres tipos de flamenco podemos encontrar en esta laguna. También tiene una gran importancia para el desarrollo turístico de la región, ya que es el único parque nacional que tenemos en la región y que está ubicado en la zona cordillerana. Tenemos una laguna con un bofedal o una humedal de altura bastante cercano, el cual se ha visto muy afectado por la extracción del agua. Los niveles de la laguna han ido disminuyendo drásticamente en los últimos años, desde el 2013 hasta la fecha. Ha habido un cambio realmente notorio para mal. El Parque Nacional también involucra parte del Salar de Maricunga, que también son ambientes extremos para la vida de un ecosistema, que genera un ecosistema extremófilo, como lagartos, el mismo zorro que viene a buscar alimento a estos sectores, insectos, cianobacterias que se pueden encontrar. Bueno, lamentablemente este parque nacional tiene una condición única, creo, en Chile, que es que tiene islas de terrenos privados, de mineras extractivistas, dentro de las hectáreas de protección y preservación de las especies nativas de esta zona y las especies migrantes. Este parque nacional se crea hace 26 años, pero antes de eso ya estaban estas mineras, ya, entonces es un punto bien interesante, que las mineras ya tenían autorizaciones previas para la extracción del agua, y eso es una, digamos, dicotomía de lo que estamos viendo hoy en día, de que se quiere conservar algo y a la vez ya hay acuerdos previos, entonces, en realidad, claro, en esta laguna se extrae, se bombea agua. Es que este parque, que fue creado en el año 96, recibió y heredó dos pozos gigantescos que acaban de ser vueltos a profundizar de la minera Quindros, que es como antagónico pensar que en un parque nacional hay extracción de agua, pero la ley minera en Chile todavía prima sobre las otras leyes y por eso yo creo que se mantiene ese estado. Creo que el salar de Maricunga lo primero que a mí se me viene a la mente es el agua, de ahí parte todo, todo lo que es el ecosistema frágil que tiene. Por tanto, la amenaza es real, es constante y no es nueva. La amenaza del litio viene de hace muchos años atrás y lamentablemente en estos últimos dos años se ha empezado a trabajar firmemente en la prospección de la extracción del litio en la zona norte del salar de Maricunga, amparados en que esa zona norte no está dentro del parque, no está protegida. Lamentablemente las empresas quieren extraer una cantidad exorbitante de litros de agua desde la zona norte del salar, lo cual va a afectar directamente la zona sur del salar que es donde está la laguna, ya que esta es la zona más baja de esta cuenca cerrada. La mayor partida es la zona norte del salar de Maricunga. Nuestros antepasados decían que las aguas están todas conectadas y unidas. Entonces, para nosotros, por eso te digo que es un daño colateral, porque si el salar se llegase a secar, nosotros estamos seguros que nuestras aguas se secan. Y con ello, nuestra cultura, porque nosotros hacemos cultura ahí arriba. ¿Cómo podemos vivir o cómo podemos desarrollarnos sin el agua allá en la cordillera? Entonces, el daño es grande, es inimaginable, creo. Este salar, a pesar de que es relativamente pequeño, es el segundo más importante del país en cuanto a reservas de litio. Y por lo mismo es que hace ya unos años está siendo amenazado por distintos proyectos de minería no metálica que solamente proyectan la destrucción de ese ecosistema, que sustenta tanto a flora y fauna nativa y en complicados estados de conservación, además de comunidades de escoya que habitan en las cercanías del salar de maricuna. El desierto Atacama, que de por sí ya nos entregó un ambiente con poca agua, pero la cordillera, digamos, le hace el contrajuego porque alcanza tantas alturas que las cumbres de la cordillera de los Andes, acá en Atacama, permiten conservar grandes masas de glaciares y distintas expediciones de la criósfera. Entonces, toda la vida que ha existido en esta región depende directamente de estos deshielos de los glaciares que dan origen a distintos ríos, a distintos sistemas hidrográficos. Y entre ellos, uno es la cuenca del salar de Maricuna. El salar es como una parte de este sistema que se podría denominar como la cuenca del salar. Y la cuenca, lo que une todo el territorio que está dentro de una cuenca está unido por el agua, precisamente. Por eso es que se habla de que los ecosistemas están muy relacionados, porque si tienen cauces o ríos en común, están conectados ya de forma muy estrecha. Entonces, en el caso del salar de Maricuna, que está conectado a las lagunas Santa Rosa, a los bofedales que están en el sector, al corredor biológico Ciénaga Redonda, y a este complejo lacustre, que es la laguna Santa Rosa y la laguna Negro Francisco, cualquiera de estas partes que sufra una afectación en su elemento más fundamental, que es el agua, se va a repercutir en alguno de ellos de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, como hablábamos recién, si se llegasen a instalar estos dos proyectos, que en conjunto van a sacar más de 500 litros del salar, es mucho más de lo que ese salar recibe de recarga. Entonces, lo único que va a ir ocurriendo es que este sistema de cuenca se va a ir viendo aminorado con el paso del tiempo. Y al ser el agua, el sustento de todas las formas que se expresan dentro de la cuenca, estas van a empezar a morir. Actualmente, el salar de Maricuna se encuentra amenazado por una serie de proyectos mineros. Tres son los proyectos que están aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que se encuentran paralizados momentáneamente, tras reclamaciones presentadas por diferentes organizaciones del territorio. En el caso de detracción de litio, el primer proyecto que se presentó fue producción sales maricunca, el que ya fue aprobado el año pasado por el gobierno, a nivel central porque es un proyecto bi-regional. Después entró el proyecto blanco y también ya fue aprobado por el gobierno central, porque también es un proyecto bi-regional. Y también entró, esos son proyectos directamente de explotación. Y entró la exploración por parte de Coelco de litio en otro sector del salar. Como ahora son dos proyectos que lo he aprobado, la sinergia de los dos va a ser peor todavía y catastrófica en el sentido de la afectación. La afectación que puede generar, según nuestra impresión y según los docentes que hemos recabado, es precisamente al agua, al sitio Ranzar, que es el corredor biológico que confluye en la Laguna Santa Rosa, que es el lugar de hábitat de muchas flores y faunas, digamos endémicas, que hay en la zona y que obviamente podría conllevar a la muerte de estas especies o derechamente a que nos visiten en la zona. Y la amenaza principal hoy en día es la minería del litio, ya que requiere mucha agua e incluso entre ellos mismos pueden tener problemas porque hay nuevos proyectos de oro. La extracción de sales va a tener un gran perjuicio para el recurso hídrico y no solamente para el recurso hídrico, sino también por la biodiversidad que existe ahí. Por tanto, estos tres elementos, el bofedal, la laguna y el salar, son un ecosistema en un conjunto. Si afectamos uno, va a afectar directamente el otro y así el otro. El primer proyecto, titulado Producciones de Sales Maricunga, es liderado por Simco Spa, parte del grupo de Rasuris y capitales taiwaneses, con una inversión de 350 millones de dólares, proyectando un producto final de 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio. El segundo es Proyecto Blanco, propiedad de Minera Salar Blanco, junto con capitales extranjeros de Lithium Power International y Lee Energy, pretenden invertir 527 millones de dólares para la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La tercera es la exploración del salar liderada por Codelco, con la intención declarada de recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera. La totalidad del salar se encuentra con concesiones mineras para diversas empresas, incluso al interior del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. La crisis climática La crisis climática La crisis climática cada año la crisis climática cobra casi un millón de vidas, principalmente de los países más pobres. Los países más industrializados, los mayores emisores de CO2, han planteado como solución para detener el calentamiento global las energías renovables. Sin embargo, esto implica destruir ecosistemas y profundizar el extractivismo en los países más pobres. La transición energética necesita de niveles nunca antes vistos de explotación de materias primas, en especial de la minería de tierras raras, cobre y litio, entre otros elementos. La gran minería está impulsando un nuevo discurso verde al afirmar que son actores claves para satisfacer las materias primas de las nuevas tecnologías para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, estas industrias son responsables de una quinta parte de las emisiones mundiales. Incluso en algunos países, como Chile, el sector minero es el mayor consumidor de electricidad. La transición propuesta por muchas megacorporaciones solo ponen acento en disminuir emisiones, pero no se hacen cargo del uso desmedido de esta energía y la desigualdad en su distribución. Mientras la transición energética busca disminuir los gases de efecto invernadero, aumenta el extractivismo, la desigualdad y la contaminación en países pobres. Que ahora con toda esta energía verde, por decirlo de alguna forma, en el mundo, y la electromovilidad y que se vende como algo la panacea de la ecología o de ser más sustentable, no se ve cómo puede afectar gravemente estos ecosistemas y comunidades además. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!